¿Recuerdas esa escena de la película Intensamente cuando los personajes entran en la habitación del pensamiento abstracto? ¿Por qué les pasó eso? Con frecuencia escuchamos expresiones como «Estoy leyendo algo muy abstracto» o «No entiendo el arte abstracto». Pero, ¿realmente qué significa? ¿Qué es la abstracción y para qué sirve? Esta pregunta fue propuesta por Sergio Poza. ¿Quieres que respondamos tus preguntas en un video? Puedes apoyarnos dando clic en el botón «Unirse». ¡Participa y ayuda al canal! La palabra «abstraer» tiene su origen en el latín «abstrajere». Viene de «abs» y «trajere», «jalar». Se podría entender como «apartar», «alejar». De manera sencilla podemos decir que se trata de tomar una idea o un objeto y «separar» o «aislar» sus características esenciales, ignorando los detalles irrelevantes. Mira todas estas pelotas. A simple vista podemos observar sus características. Forma, color, tamaño, material, peso… Pero no todos esos rasgos contribuyen a su «pelotez». Puede haber objetos hechos del mismo material que una de ellas o con los mismos colores que otra. Y eso no los vuelve pelotas. Igualmente puede haber pelotas hechas de distintos materiales, tamaños y colores. Pero si vamos más allá y abstraemos lo esencial, podemos pensar que «pelota» se refiere a un objeto esférico que sirve para jugar, ignorando detalles como su color, su material o su tamaño. Igual con una taza. Si se trata de un recipiente con un asa apto para beber líquidos calientes, podemos decir que es una taza sin importar otros detalles. Y aunque haya objetos particulares que puedan llevar el nombre sin cumplir con todas las características, existe una idea abstracta de lo que es el objeto «pelota» o el objeto «taza». El filósofo Aristóteles diría que existe una esencia y que lo demás son accidentes. Y lo más curioso es que esa parte esencial parece ser por completo intangible y escapar a nuestros sentidos. Piensa en un círculo. Es una figura geométrica en la que todos los puntos de su perímetro están a la misma distancia de su centro. Ahora dibuja uno a mano libre. Seguro no te quedó perfecto, y varios puntos de su perímetro están a diferentes distancias del centro. Incluso usando un compás notará ciertas irregularidades, y aunque lo dibujemos usando instrumentos de gran precisión, encontraremos minúsculas imperfecciones. Platón se preguntó, si nunca hemos visto un círculo perfecto, ¿cómo podemos tener una idea abstracta de lo que es? Entonces supuso que las ideas puras debían venir de otro lugar. Lo llamó Hiperuranion, o sea, más allá del cielo. Este lugar, luego llamado Topus Uranus por los romanos, se supone que es el mundo de la abstracción pura, donde existen las ideas perfectas que sirven de molde para todas las cosas tangibles e imperfectas. Para él, estas formas ideales son más sutiles pero más reales que las del mundo físico, y por lo tanto, el conocimiento verdadero sólo puede obtenerse estudiando las ideas puras. Aprender para Platón no es un desarrollo, sino algo así como recordar el hiperuranium del que procede todo, incluidos nosotros mismos. Pero la verdad es que no nacemos con la capacidad de abstracción. Según Jean Piaget, en nuestro desarrollo cognitivo de la infancia pasamos por cuatro etapas o estadios. El sensorio motor, el preoperacional, el de operaciones concretas y el de operaciones formales. En las primeras tres etapas vamos aprendiendo palabras, números y conceptos, pero aún no somos totalmente capaces de pensar en conceptos abstractos. Por ejemplo, si alguien nos dice el refrán, el león no es como lo pintan y nos pregunta qué significa, es muy probable que contestemos, pues que los leones no se parecen a sus pinturas. Es sólo en la última etapa cuando aprendemos a abstraer el sentido esencial y podemos contestar, significa que las cosas, personas o situaciones no siempre son como nos las cuentan o representan. ¿Qué para qué sirve eso? Pues es muy útil. La abstracción nos permite comprender mejor el mundo que nos rodea al simplificarlo y enfocarnos en lo que realmente importa. Este pensamiento abstracto nos permite desarrollar el razonamiento hipotético-deductivo que nos será muy útil en el futuro. Y es que la abstracción es una herramienta fundamental en tres áreas del pensamiento. La ciencia. No habría ciencia sin razonamiento hipotético-deductivo. Las leyes físicas, los modelos y las teorías científicas son abstracciones que nos ayudan a explicar el funcionamiento del universo, además de que las matemáticas son fundamentales para hacer ciencia. Los números, las figuras geométricas y las fórmulas son abstracciones que nos permiten comprender el mundo cuantitativo, o sea, todo lo que se puede medir y contar. Una de las abstracciones más comunes y más puras son los números. Piensa en un número, el número 2. Lo solemos representar con este símbolo, pero lo importante no es el símbolo, sino que representa una cantidad. ¿Cantidad de qué? De lo que sea. Sumar 1 más 1 siempre nos va a dar 2, independientemente de si estamos hablando de papas o de galaxias. Un número es tan abstracto que ni siquiera tenemos que saber qué objeto cuenta para poder realizar cualquier operación con él. El arte. Desde que aprendemos a representar algo, por ejemplo a través del dibujo, estamos haciendo abstracción. Elegimos ignorar detalles accidentales y concentrarnos en los aspectos fundamentales. El autor de cómics y pensador Scott McCloud nos explica que ir eliminando detalles de una imagen es ir avanzando en la dirección de la abstracción icónica, lo que curiosamente logra que aquella imagen represente menos a una persona u objeto particular y se vuelva una representación más general. Una carita sonriente es tan abstracta que todos y todas nos podemos identificar con ella. Pero la abstracción puede ir también en otra dirección. Dejar de representar objetos y sujetos reales para representar ideas, emociones y conceptos abstractos. Este es el arte llamado no figurativo. McCloud nos dice que en este triángulo pueden caber todas las formas de arte visual. ¿Puedes identificar qué fue lo que le sucedió a los personajes de intensamente? La pintura abstracta, la escultura minimalista y la música atonal son ejemplos de abstracción. La filosofía. Aunque lidie con cosas de nuestra experiencia cotidiana, toda la filosofía trabaja con abstracciones, es decir, ideas generales de posible aplicación universal. Conceptos como la la justicia, la belleza, el bien, la libertad y la verdad son abstracciones que se han debatido durante siglos por los filósofos. La abstracción nos permite pensar de manera más creativa porque al liberarnos de los detalles específicos podemos explorar nuevas ideas y soluciones a problemas. También es fundamental para comunicarnos. Así podemos utilizar conceptos abstractos para transmitir ideas complejas. Gracias a la abstracción podemos resolver problemas de manera más eficiente. Nos ayuda a identificar los elementos esenciales de una situación y enfocarnos en ellos para encontrar una solución. Y también a crear modelos generales que se pueden aplicar a muchas situaciones más. Pero con todo y que es una maravilla, el pensamiento abstracto tiene sus riesgos. Los conceptos abstractos pueden ser difíciles de comunicar a otras personas, especialmente si no tienen el mismo marco de estudios. Esto puede generar malentendidos, frustraciones y dificultades en la colaboración. Además, concentrarnos en lo abstracto puede llevarnos a perder de vista la realidad concreta y las limitaciones del mundo físico. Un fenómeno curioso en el arte es que casi desde que empezamos a dibujar realizamos abstracciones. Aprendemos, por ejemplo, que un ojo tiene esta forma, aunque en la realidad los ojos pueden verse de diferentes maneras. Por eso hay métodos de aprendizaje del arte que nos proponen deshacernos de la abstracción y observar con atención la realidad concreta. El exceso de abstracción puede hacernos sobreanalizar o complicar innecesariamente las cosas. Esto puede ser un problema en la toma de decisiones en las que es necesario actuar de manera rápida y concreta. También es posible llegar a una desconexión emocional en la que descuidemos las experiencias subjetivas nuestras o de los demás. Pero, sabiéndola utilizar, la abstracción es una herramienta poderosa, un concepto fundamental que se encuentra en la base de muchas áreas del conocimiento humano. ¡Curiosamente! Muchas gracias a todas las maravillosas personas que dieron clic en el botón unirse y que nos apoyan cada mes. Saludos a... 1.832 Miguel Hobb, Adrián Ruiz, Alberto Campano, Ale Hernández, Alejandro Estrada, Alex Nájera, Argenis Heredia, Asdrúbal Valladares, Axel Kim Rosas, Carlos Rico, César Martinelli, Daniel Guerrero, Daniel Studios, Edgar Cruz, Esaúbo Jorquez, Francisco Tejeda, Jamil, Marco Islas, Nancy Serrano, Paulo Reinaldo, Raúl Noriega, Raúl Sánchez, Robert Paulson, Roberto de León, Rogelio Alanís, Rogelio Jiménez, Román Hernández, Salva, Sara Vargas, Sebastián Robles, Tania Moreno, Temo González, Víctor Mazón, Víctor y Matías González y Wilbert Anota.